Muy buenos días, aquí ya tenemos la sesión número 3 Aquí te estoy dejando el videíto para que puedas practicar Aquí te estoy dejando un enlace Ya, entonces vas a hacer clic sobre el enlace Aquí en el cuadradito puedes maximizarlo Ya Muy bien Muy bien, ahí está Ya, entonces el jueguito se trata de descubrir y escuchar las palabras de los animales Por decir Muy bien Oveja, cerdo, caballo, pato, gallina Ya, y si te equivocas No, miradita Ya, entonces para irnos para atrás Para regresar Entonces esta es la práctica que tienes que hacer Con el Con el jueguito Si en caso no funcionará Entonces le das clic derecho Aquí a esta parte Si, al centro Y buscas la opción de habilitar flash Ya, y seguramente acá va a aparecer una opción que dice permitir Entonces le das clic Y se va a cargar Si en caso este instalado de flash O no esté O no esté habilitado Esos serían los pasos para que se cargue el jueguito Bien Entonces no olvides de practicar Este jueguito también Entonces Conmigo Hasta la próxima vez No olvides de practicar Ya Hasta luego